Y vamos a arrancar con los puntajes del Vélez Instituto. Para mí una de las peores derrotas con Ricardo Vareca como entrenador. Leo Duque, tu puntaje a Burian. 3 puntos. 2 puntos. 4. Guidara. 3 puntos. 3 puntos. 4. Proba con 6, vamos a decirlo. Vamos con Godín. 4 puntos. 5 puntos. 5 puntos. Vizuela. 3 puntos. 4 puntos. 4 puntos. Ortega. Ortega, 2 puntos. Para mí. Ortega, 2 puntos. 3 puntos. Cabrera. 4 puntos. 5 puntos. 4 puntos. Florentín. 4 puntos. 3 puntos. Hanson. 2 puntos. Pregado partido de Hanson en vez de para mí. Trato. 4 puntos. Javier Osorio. 5 puntos. Destiani. 4 puntos. 5 puntos. 4 puntos. Duro.